Los diputados del PRM se imponen y aprueban el proyecto de ley para eliminar los aranceles a los alimentos. Ustedes saben que la oposición está en contra. Está en contra, lo dijo el Partido de la Liberación Dominicana, pero desde antes del PLD hablar sobre el tema, habían voces oponiéndose a esta situación. Yo sé que queremos beneficiar al pueblo en general, pero a veces, que es lo más importante al fin y al cabo, pero a veces, beneficiando mucho al pueblo, tratando de ser un tanto populista muchas veces, afectamos factores clave de la economía. Entonces, sale más la sal que el chivo. Más la sal que el chivo. O sea, se convierte en un boomerang, porque entonces sectores productivos salen afectados, así mismo el empleo. Y también los aprovechadores, los que se benefician, vamos a usar otra palabra, los oportunistas aprovechan este desmonte de aranceles para hacer de las suyas. ¿Ustedes sabían? Claro. O sea, ahí viene el lío. Y también se cuelan muchas cosas por ahí de los favores políticos muchas veces para beneficiar. ¿Usted cree? Sí, porque todavía hay gente que está esperando ser favorecido con este gobierno. Cobrando. Porque de una u otra manera ayudó a que Luis Abinader en el día de hoy sea presidente de la República. Muchos empresarios, por ejemplo, y puede darse el caso, usted sabe que se le dé esta oportunidad para que ellos sean que lo traigan al país, usted sabe de qué manera. Entonces, todo esto pasa. O sea, que es delicado el tema. Es delicado. Hay una situación difícil, porque sabemos que también el gobierno quiere resolver la situación de la inflación. De la crisis. Leonel Fernández ha dicho hoy, expresidente de la República, ¿por qué hay que hablar de Leonel? ¿Por qué hay que hablar de Hipólito? ¿Por qué hay que hablar de Danilo? Oh, fueron presidentes de este país. ¿Cuántos hombres, y repito lo que he dicho antes, cuántos hombres han sido presidentes de este país durante la historia dominicana? Un porciento muy bajo. Y vivos que estén en vida, también hay muy pocos. Entonces, son noticias siempre que van a un lugar o que emiten una opinión. Esas figuras. Porque no todo el mundo llega a ser presidente. Habrá lumbreras, habrá intelectuales, conocedores. Habrá quien tenga una varita mágica por ahí para resolver los problemas de este país. Pero no ha sido presidente. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, esta gente... No, porque no puede, por ejemplo, en cuatro años es un solo presidente. Efectivamente. Y bueno, puede uno durar ocho. Puede uno durar doce. Todavía hay aún más, para menos personas poder serlo. Precisamente. Y la primera mujer no se ha visto. Por eso hablé de hombres. No me vaya usted a decir machista. No, no, no. Por si acaso. Por si acaso. No estoy en esa. Yo sé. Mire, entonces, Abinader está anunciando inclusión de MIPIMES a venta de alimentos. Lo que tiene que ver con los precios que se están anunciando, que hoy es jueves, en los supermercados. Ah, sí, las ofertas. En los alimentos a precio de Inespre. El presidente anunció en el día de hoy la inclusión de las MIPIMES al plan de alimentos a precios de Inespre, con el desembolso de 100 millones de pesos que ya se encuentran disponibles. En el acto en el que firmó el gran pacto nacional de MIPIMES, el mandatario informó además la apertura de una línea de crédito para las micro, pequeñas y medianos empresarios que puedan adquirir paneles solares para palear el alto costo de los combustibles, también se someterá a un proyecto de ley. Entonces, ahora sí, ya me imagino que hay más conformidad por parte de los pequeños negocios que estaban solicitando justamente esto, que no solamente en los supermercados estuvieran, esto de este programa especial de Inespre, que alimentos a precio de Inespre, pues ya entonces vemos que se va a expandir a otras partes de la sociedad estos combos que se están haciendo cada jueves en diferentes supermercados a nivel nacional. Hay gente que lo ha criticado, el tipo de producto y eso, pero bueno, es un paliativo a la situación. Y eso, todo esto da la situación o dada la situación de que los numeritos o las investigaciones que hace el gobierno ha dado como resultado, creo que hay una llamada intentando, ha dado como resultado el hecho de que la gente está al grito con la carestía de los alimentos. Porque está difícil. No, donde quiera que uno va, eso es lo que se oye. Y no solamente, y lo malo es que no solamente es la República Dominicana. Buenas tardes. Sí, pero dice Leonel que la inflación más alta es la de aquí. Bueno, él lo dice porque está la oposición también, hay que ver si es tan cierto. No, 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 son números, son números. Pero también hay más inflación porque hay más movimiento económico, el crecimiento aquí, ahí está la llamada. Ahora sí, buenas tardes, adelante, adelante, sí, buenas tardes, buenas tardes, la escuchamos. Sí, la escuchamos, adelante, por favor, adelante. No, no, él, bueno. Debe concentrarse, tener la idea más fácil. Bueno, ya que le pasamos, para que usted se desahoga, para que usted se exprese a través de nuestro número, el 809-226-3353 y el 809-494-5315, lo dice el pueblo. Oye, usted sabe que los senadores del PRM se reunieron con Luisa Binader. Caramba, ¿eh? De ellos están preocupados porque quieren que mejore la comunicación entre los senadores del PRM y los funcionarios del gobierno. Bueno, los funcionarios pertenecen al Poder Ejecutivo, entiéndase los ministros. Siempre han habido quejas, por ejemplo, el Torito se ha venido quejando. Uy, constantemente. La de Puerto Plata, Ginette Burnigal. Ah, sí, ¿te acuerdas el show que ella hizo? Porque no tenía que ir a un sitio con cita. Entonces, ellos le han dicho al presidente que si quiere pensar en la reelección, porque eso está dado ya. El candidato del PRM es Luis Abinader, pero dicen ellos a Luis, tras bastidores, que si piensa en la reelección que los funcionarios se abran un poquito más a los senadores del PRM, según ellos, para atender los problemas de sus respectivas provincias. ¿Qué usted opina de eso? Que también ellos dicen que es costumbre reunirse con el presidente para tratar diferentes temas. Pero uno de los principales era esto, que los funcionarios del PRM, como usted diga, tengan mejor comunicación con los senadores y diputados de cada provincia. De cierta manera, ahí es lo que yo entiendo que es cierto. O sea, si un funcionario viene a Santiago, pues sería bueno no solamente que se reúne ese día, sino que coordine cuáles temas, cuál es la problemática en lo que concierne a ese funcionario, a su sector, y que el diputado o el senador se supone que debe de conocer los problemas que hay en esa provincia. Bueno, para eso fue elegido, para que represente a ese grupo poblacional. En cuanto al Senado, para que represente esa provincia y sus problemáticas. Ahora bien, Alberto, si es verdad que es para eso, es entendible. Y lo aceptamos. Ahora hay que ver, porque es que estos senadores y diputados se creen las gran cosas, se creen príncipes, como expresó uno de ellos. Realmente no. Y buscan también a los funcionarios para que le nombren gente de esa provincia, de ese pueblo. Para pagar favores por el clientelismo político. Claro. Accionar con el clientelismo. Es lo que pueden ellos vender, que es para que puedan conversar y sentir los problemas que hay en esa provincia. Pero hay que ver qué tan cierto sea esto y por qué muchos funcionarios huyen. Espero que los funcionarios también se sienten príncipes, dueños del país, después de ser nombrados. Son muchos problemas. Es una realidad. Muchos problemas que tienen. Por ejemplo, ese de educación tiene muchos problemas. Se está oyendo tras bastidores que posiblemente, caray, se requiera la presencia ahí de la vicepresidenta como ministra de educación. Y Fulcar, ¿para dónde lo van a meter? O como asesora. O como asesora o el gabinete. Yo pienso que la podrían poner como asesora, como hicieron con el gabinete de salud. Presidir el gabinete de educación, ya que la pandemia. A él no lo van a mover. No lo van a mover. Fulcar, Fulcar fue el ejecutivo. Sí, el jefe de campaña de Luis. Pero para otro ministerio, quién sabe. Mire, hablando de... Usted sabe, usted sabe, escúseme, que los presidentes en ese cargo de educación se mueven mucho dinero y siempre ponen gente de confianza. Y cuando ya no hay mucha confianza, lo sacan, como hicieron, por ejemplo, con el de Moca. Mientras estaban en Amarante Barrios, Danilo y él, él estaba ahí después que vio, entonces lo cambió. Porque ya no era de tanta confianza para él. Vino después Navarro. Duró un tiempo ahí, más o menos, qué sé yo, como... Pero que tenía aspiraciones Navarro. Sí, también. Y esto medio... Casi todos los que han pasado por ahí después... Medio carnavalizó. Lo volvió un carnaval en la oposición. Porque se acercaba a muchos grupos, porque como tenía aspiraciones... Claro. ...para la presidencia. Y luego vino Antonio Peña Mirabal, un tanto más tranquilo, más bajo perfil. A usted no le vimos ese deseo de ser presidente, porque el problema está ahí. Peña es un tipo que sabe de gerencia. Porque el problema está ahí, que de una vez se le sube los humos a la cabeza. Y como tienen ese presupuesto tan alto... El ego, el ego. Los que andan alrededor de él, que no voy a decir cómo se le dice popularmente a esa persona... Lisonjeros. Sí, que le hacen así. Sí, lisonjeros. Entonces le van diciendo, usted puede ser presidente. Sí. Y él se lo va creyendo. Sí. Se lo van creyendo y creen... Porque dime, Amarante Barrios, ¿en qué cabeza cabe que le gusta como candidato a la presidencia? No, Amarante tiene el bagaje. Porque tiene un tiempo largo siendo el político que viene desde abajo. Pero no, como candidato a la presidencia, no. Bueno, quién sabe, acuérdese que la política... Y quién sabe, no, ¿cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Uno nunca sabe, porque la política es el arte de lo impredecible o de lo predecible. Sí. El arte de lo que no se sabe que va a ocurrir.